Buenas noches, damas y caballeros que se sientan ahí en su casita, frente a su televisor, a ver a Bocapeanos un show. Y este resumen noticioso de lo que pasó en las elecciones. Dicen que esta fue la fiesta de la democracia. Yo digo que fue el circo de la democracia. ¿Cuántos payasos habían en estas elecciones? ¿Eh? Hay un sangramiento por la herida. Gente que apostaron whisky. Y es duro cuando usted apuesta whisky y ve al enemigo bebiendo en nombre suyo. Yo prefiero que me lo tome una chapeadora. Increíble. Nada le habla a Geraldino aquí en la zona 5, como los esquimajes. Aquí estamos que son a 5. Y como mi programa, esto es lo último. Señores, hay personas que están reclamando que le cuenten. Generalmente los que sacaron menos de un 1%. ¿Que te cuenten qué has ahora? ¿Que te cuento? No votó ni tu mamá. Tú quieres que te cuenten. Que lo es el escáner, que el conteo. Aquí hay partido político que era uno o dos. Ya esos son los suyos. Dos. Y el afán yendo a la junta con un reguero de folder y que hay que apuntar, que hay que contarle su voto. Yo entiendo que el que sacó menos de un 1% debieran colocarlo a tumbar los afiches que quedaron de lo que ganaron. Cuatro años bajando afiches. Uno no sabe para dónde coger con tanto maldito afiche. Usted sabe lo duro que es. Usted llega a su casa que la dirección sea la cara de UBR. Dóble ahí. Es un crimen de lesa humanidad. A eso hay que buscarle un bajadero. Otra cosa. Cuatro años más. No de Danilo. De los afiches mismos. Esos afiches van a durar cuatro años pegados de los palos de luz. Les recomiendo a los candidatos, que generalmente son los mismos, que guarden un creyón negro. Y cuando se esté acercando a la elección, usted le cambia la fecha y dejen eso mismo, coño. Gastando dinero en papeles. Señores, otra cosa. ¿Para qué tanto Danilo dentro de una boleta? Una boleta de este tamaño y la cara. Danilo, Danilo, Danilo. A ver, Danilo, Danilo. Tres, pongan tres candidatos. Esa, Binader, Danilo. ¿Cuál era el otro? Guillermo Moreno. ¿Estaba? ¿Estaba Guillermo Moreno? Sí. ¿En la boleta? Sí. Pero del lado atrás. ¿Estaba Guillermo? Sí, estaba. ¿Y él sabía que estaba ahí? Sí. O sea, Guillermina. Oh, señores. Otra cosa. El candidato que está esforzando para que lo coloquen en la boleta sabiendo que va a perder. Se le deja. Sí. Apúntese. Pizaroso. Ven, ven, ven apúntate. Ven, ven, ven. Apúntate. Ven. Apúntate. Entonces, si usted agarra y lo apunta, cuando saque menos de un 1%, entonces se le dice, usted va a durar cuatro elecciones sin aspirar porque ya usted gastó lo que iba a gastar. Tiene que haber una ley de partido. No de partido. De partido. Y por último, señores, tenemos algo muy interesante. Me llamaron a mi celular. Estas fueron las elecciones de la llamadera. Hay un sonido. Quick, 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 quick. Hay un sonido. Señores, no, pero yo sé que ustedes están opinando, están pensando que fue la llamada de Danilo que bastante fama se le dio. Miri, ganó. Ganó. Aquí en un reguero de gente que uno no sabía de dónde salían en su voto. Nada por aquí, nada por allá. Ay, 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 caray. Cabo, no me metí yo para ganar dinero. Oigan, me llamó a Binadero. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, el largo blanco. Del PRM. El del Deo. Señores, me llamó faltando un día para las votaciones. Y asustado me dijo. ¡Geraldino! Quiero ganar en las elecciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dame una idea. Y yo le dije, tú quieres ganar en las elecciones, te voy a dar lo único que tú puedes hacer. Vota por Danilo. Mira, no votó, perdió de nuevo. ¡Geraldino!